Jackie Bracamontes, conductora, presentadora y actriz, por fin rompió el silencio ante las polémicas palabras que recientemente dio Elizabeth Gutiérrez acerca de ella. En pocas palabras, Jackie Bracamontes, a través de medios de comunicación, aseguró no sentirse arrepentida de lo que en el pasado escribió en su libro autobiográfico. La duda lo lea y se recuerda de lo que yo dije porque luego ponen palabras en mi boca que no dije. Con la sinceridad que le caracteriza, Jackie Bracamontes al llegar a un evento, sí quiso tocar el tema pero sin armar tanta controversia. Ella no quería hacer más grande este enredo y con una sonrisa en su cara le puso punto final a las especulaciones, chismes y dimes y diretes. Ahora, si hay alguien que quiera yo, que quiera o pretenda que yo hable mal de una mujer, jamás Doria. Recordemos que hace poco Elizabeth Gutiérrez, expareja de William Levy, fue cuestionada sobre lo que Jackie Bracamontes había escrito sobre el actor cubano en su libro, La pasarela de mi vida. Elizabeth mencionó que ella nunca se embarazó para amarrar al actor cubano, además de dar tremendo indirecta, asegurando que sí ella tenía dos hijos, que habían servido para amarrar al actor. Jackie en comparación tenía muchas más. Muchas personas señalaron a Jackie Bracamontes por haber hablado de otra familia, cuando ya cada quien tenía pareja e hijos. Sin embargo, Jackie Bracamontes guardó silencio hasta el momento exacto. Nunca lo he hecho, hablar mal de nadie, menos de una mujer y mucho menos de una mamá. Al llegar al evento, cuando los medios de comunicación le preguntaron al respecto, Jackie, con mucho respeto y una sonrisa en el rostro, dio a conocer que todo lo de su vida ya estaba escrito en su libro, que si alguien quería conocer más detalles, lo fuera a leer. Jackie también aclaró que ella jamás habló mal de una mujer y que jamás lo haría. Que en primera, nunca hablaría mal de nadie. En segunda, menos si es de una mujer. Y en tercera, si ella es mamá. ¿Has declaraciones, Jackie? No, no voy a hablar más. Es todo lo que quería decir. No, te recientes de haber escrito tu libro, Jackie. Para casi finalizar con este tema, Jackie mencionó sentirse muy tranquila con lo que fue, con lo que es y será. Asegurando que es una mamá muy feliz, muy orgullosa y con muchas metas. Y que lo más importante para ella en este momento es educar a sus hijas. Eso, es algo muy sencillo. Lean mi libro, de verdad. Lo único que les voy a decir, porque lo que dije, ya lo dije. Si bien el esposo de Jackie Bracamontes se mantuvo súper al margen de la situación, en todo momento Martín Fuentes se mostró muy enamorado de su familia y al pendiente de ella. Hoy Jackie Bracamontes también recalcó que con su esposo ni siquiera toca este tema, porque están más enfocados en otras cosas. Ahora, por ejemplo, una de sus hijas se encuentra enferma, así que esa es su mayor preocupación. Tras más de una década casados, Jackie Bracamontes y Martín Fuentes se han convertido también en una de las parejas más queridas de la farándula y del mundo deportivo. Ellos siempre se han mostrado apoyo incondicional el uno al otro, mostrando la familia que tienen con mucho orgullo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau. 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 Chau.